No hay nada como un fiel inquieto fuego, sentir su atracción. Susurran las ardientes fielas brasas, disfruta de su cálido fútbol. Permite que acaricien tus deseos, no tengas temor. Siente su calor en ti, arden llamas tu ansiedad. Deja que ilumine en ti la oscuridad. Un fuego hambriento que va consumiendo. Me atrapa con su hipnótica intención. No hay nada más intenso que su aroma. Si empiezan a arder mis deseos, no hay nada como el fuego. Siente su calor en ti, arden llamas tu ansiedad. Deja que ilumine en ti la oscuridad. No hay nada como el fuego. Si empiezan a arder mis deseos, no hay nada como el fuego. Si empiezan a arder mis deseos, no hay nada como el fuego. Si empiezan a arder mis deseos, no hay nada como el fuego.